Hola comunidad, bienvenidos a Libreby, un canal sobre tecnologías libres. En este vídeo continuamos con la serie RUSS para Juniors y específicamente vamos a ver qué son las funciones en RUSS, qué es lo que hace una función en RUSS y vamos a aprender a cómo definir una función, aunque ya hemos visto algunas de las funciones en este lenguaje de programación. Hemos cubierto todas estas partes del libro de RUSS, un libro creado por la comunidad, pero antes de empezar quiero ver que ha salido la última versión de RUSS, que es la 1.77.0 y para actualizarlo ejecute el comando RUSS tab espacio update espacio stable, con esto actualiza a la última versión de RUSS, que sería la versión 1.77.0. Además acá puede ver todo lo nuevo que incluye esta versión, pero nosotros no vamos a entrar en detalles porque estamos aprendiendo RUSS a medida que avanza la serie. Recuerden que los vídeos que hacemos están disponibles en Library, en la descripción, el enlace al canal y en esta plataforma, el enlace a mi blog librebyte.net. También el enlace a la serie RUSS para Juniors. Pues qué son las funciones en RUSS y en cualquier lenguaje de programación? Pues son procedimientos, incluso algunos lenguajes de programación le llaman procedures en lugar de funciones y en la vida real, ¿qué es un procedimiento? Pues es un conjunto de pasos que usted ejecuta para llevar a cabo una tarea. Vamos a poner un ejemplo de la vida real. Usted va al supermercado y va a ejecutar, por ejemplo, una compra. Una compra de los productos básicos, elementales que usted necesita. Pues lo primero que usted hace es que pasa por los estantes, ve los productos, los va seleccionando, los agrega a un carrito y luego pasa por la caja. El cajero pues va pasando cada producto por la computadora, que ésta le va a calcular los precios, pero incluso vamos a suponer que no existe la computadora, que no existe el código de barra de los productos. Vamos a ponerlo así. El cajero tiene ya, o sea, cada producto incluye su precio en una etiqueta y entonces el cajero va calculando, vamos a hacerlo al método antiguo, va calculando el, va calculando el, o sea, va obteniendo los precios de cada producto, los va sumando y va calculando el precio total. Luego, estos productos se rebajan del inventario y por último se genera una factura a su nombre con el precio total del, de la compra que usted hizo. Entonces, de este precio total usted paga, el cajero registra el pago y, bueno, se completa la compra de esta manera. Estos son los pasos que se ejecutan para llevar a cabo una compra. En ese caso, la función se pudiera llamar comprar. Y hoy en la vida real, bueno, esto era un ejemplo de la vida real. Hoy digamos que podemos hacer el mismo procedimiento por la computadora, hacer una compra online. Funcionaría de manera similar en el que usted va agregando los productos a un carrito de compra y automáticamente se va generando lo que es la factura, se van agregando los productos y al final usted hace la compra, se realiza como tal el checado y lo puede hacer a través de una, de un, por supuesto, va casi seguro a ser un pago virtual a través de una tarjeta. Y entonces, este procedimiento, todo este procedimiento se puede englobar en una función. Por supuesto que esto es muy simple. Hay cosas más complejas por atrás de esta función, como rebajar del inventario, comprobar disponibilidad cuando se realiza online. Pero, grosso modo, esto sería una función de compra. Por lo tanto, las funciones son pasos que usted va a ejecutar para llevar a cabo una tarea. Entonces, en ROOS ya vimos la función principal que constituye la entrada al programa o al binario en ROOS. Esta función principal se llama MAIN. Luego, acá ROOS, este libro nos dice que es común o se define como un estándar usar lo que es SNAPE CASE. O sea, en este formato va a definir tanto las variables como las funciones. Cuando las funciones se constituyen por más de una palabra, estas palabras se separan con un underscore o un guión bajo para decirlo en español. Y aquí vemos la definición de la función MAIN y luego vemos la llamada a otra función que se llama ANOTHER guión bajo FUNCHO. Que sería esta que está acá. Ahora, ¿cómo definimos una función en ROOS? Usando la palabra clave FN. Luego, separada por espacio, uno o más espacio, se pone el nombre de la función. En este caso es ANOTHER guión bajo FUNCHO. Y luego vienen los paréntesis. Que dentro de paréntesis, usted, dentro de estos paréntesis, usted puede definir parámetros a la función. El cuerpo de la función está entre llaves. La primera llave marca el inicio de la función y la última llave el cierre de la función. Como podemos ver acá, esto es todo lo que nos dice en esta información. Me encanta este libro de ROOS porque todo lo da muy, muy masticadito. Muy, muy, pero muy, muy, por paso, muy bien documentado para poderlo entender todo. Ahora, también podemos definir parámetros en la función que muchos, el término parámetros o argumento se pueden usar uno u otro sin ningún problema. Y esto, esta terminología se entiende en el argot de ROOS y de prácticamente de cualquier lenguaje de programación. Ahora, la diferencia entre la función esta que vimos acá y esta que tenemos aquí, es que aquí le definimos un parámetro. ¿Cuál parámetro? X. Tiene el nombre X y va a ser de tipo Y32. Todos los parámetros que definamos en las funciones en ROOS deben anotarse o en dicho en el argot de ROOS debe especificarle el tipo de parámetro. De esta manera, el compilador ya sabe a priori el tipo de dato que va a manejar esta función y puede prever algunos errores. Entonces, para llamar a esta función bastaría con pasarle un parámetro entero, en este caso 5. De esta manera estaríamos llamando a la función another function y le estaríamos pasando el parámetro 5. Luego, esta función lo único que hace es llamar a la macro, que ya la vimos, println y que lo que hace es sacar por consola este mensaje que está aquí, interpolando la variable X, que ya hablamos de cómo se interpolan las variables en ROOS brevemente. Ahora, pues acá ya es, bueno, esta parte de aquí es lo que habíamos comentado. Cómo se define la función. Ya vimos cómo que cada parámetro de la función debe tener un tipo. Y bueno, acá, pues acá está otra función, pero a diferencia de esta función, es que aquí definimos múltiples parámetros, donde el primer parámetro se llama VALUE y es de tipo entero, con signo, y el segundo se llama UNIT-LABEL y es de tipo CHAR. Por lo tanto, para la hora de llamar esa función, debemos tenerlo en cuenta. Si el tipo de parámetro no coincide a la hora de llamar esa función, ROOS nos lo va a señalar o no nos va a permitir llamar esa función, vamos a tener un mensaje de error. Y aquí, por ejemplo, vamos a copiar así. Ahora, si yo le pasara una X acá o una H acá y un 5 acá, por supuesto que no va a ser posible. Ya incluso el editor me lo está señalando, que los tipos no son los que se corresponden, porque el H no se puede considerar como un entero, ni el 5 como un carácter. Por lo tanto, si mandamos a ejecutar acá, vamos a tener un entero. Eso es importante tenerlo en cuenta. Bueno, acá 5 y acá pues H. Interesante cómo podemos definir un carácter en INCLUS. Vamos a ver si... Interesante esto con... Hago esta distinción, a pesar de que no está señalado aquí en la documentación, en el libro, y es que para una cadena, una cadena se puede definir entre comillas doble. ¿Qué es lo que es una cadena? Un conjunto de caracteres o un conjunto de palabras. Una cadena puede ser una palabra, incluso, que conforman, que a una palabra la conforman un conjunto de caracteres. Ahora, un carácter no puede estar entre comillas. Y esto es importante tenerlo en cuenta. Que si es un carácter debe ir en comillas simples, no comillas dobles. En cambio, una cadena, como vemos acá, sí debe ir entre comillas dobles. Incluso, si lo ponemos así, pues nos va a dar error. Nos va a dar error, como podemos ver. Entonces, otro detalle a tener en cuenta cuando desarrollamos en RUS. Ahora, bueno, acá se llama la función, no va a haber problemas. Si la llamamos acá, sí, no va a haber ningún problema. Entonces, todo bien. Ahora, statements and expressions. O sea, sentencias y expresiones. Dice que el cuerpo de las funciones están conformados por una serie de statement y que opcionalmente terminan en una expresión. Dice que hasta este momento no hemos visto funciones que terminen en una expresión. Pero las expresiones pueden ser parte o son parte de una sentencia o statement. Rust, y yo lo he marcado aquí, es un lenguaje basado en expresiones. Esto es una distinción importante con respecto a otros lenguajes de programación como C y Ruby. Ahora, los statements son instrucciones que van a ejecutar alguna acción y no devuelven ningún valor. En cambio, las expresiones siempre devuelven un valor. Vamos a ver algunos ejemplos aquí. De cómo creamos un statement. Y a este statement dice que... Ok, todo esto de crear una variable. O sea, letjet. Ya vimos cómo crear una variable. Y asignarle un valor es un statement. Por lo tanto, no devuelve un valor. Por lo tanto, como no devuelve un valor, no está permitido hacer esto. A diferencia de otros lenguajes de programación como C y Ruby. Donde usted puede definir X es igual a Y es igual a 6. Y ahí se inicializan las dos variables. En cambio, esto no está permitido en Rust. Si se hace esto en Rust, va a dar un error. Si hacemos esto en Rust, va a dar un error. Ya nos lo está señalando el editor. Pero incluso, si hiciéramos esto de esta manera, tampoco lo va a permitir. Tampoco. Y si lo hiciéramos de esta manera, tampoco lo va a permitir. No nos permite hacer esto que está acá. Si lo ejecutamos, pues vamos a tener error. Y acá, pues nos lo está diciendo que no. Que no es posible. Claro, esta parte que hemos modificado es diferente de esta. Entonces, si lo hacemos así, vamos a ver un mensaje. Pues no. Vamos a ver. Pues se me ha... El editor se me ha congelado. No puedo ejecutar. O será que... No puedo ejecutar. Aquí el editor me está haciendo algo que se me congeló la computadora completamente. Así que voy a pausar el video. Voy a eliminar... A forzar. Eliminar el editor. Y lo reinicio una vez que... Mira, aquí está. Bueno, vamos a decir, keep waiting. Waiting. Ok. Por supuesto, porque hubo un consumo de memoria excesivo. O un consumo de recursos. Acá está. Esperemos ya. Acá RUPS. Y bueno, acá nos lo está diciendo. Tenemos un mensaje diferente. Bien, continuamos acá con esta información. Y ya veíamos que en C y en Ruby sí es posible hacer esto. Pero en el caso de RUPS, las expresiones se evalúan a un valor. Y... O sea, aquí lo importante es que las expresiones se evalúan a un valor. A un valor. A un valor. Y que considerando una operación matemática 5 más 6. Es una expresión que evalúa a 11. Por lo tanto, usted puede asignarla. Hacer una asignación. Que las expresiones pueden ser parte de una... De un statement, de una sentencia. Y que en la... En el ejercicio 3.1. El 6. Ok. O sea. Que está diciendo que realmente el 6. En el statement. Todo esto constituye un statement. En cambio. El 6 en sí es una expresión que se evalúa a 6. Por lo tanto, podemos asignarlo. Ahora. Llamando a una función. Una llamada a una función en RUPS. Es una expresión. Llamar a una macro también es una expresión. Por lo tanto, usted puede asignar a una variable el valor de una... De la llamada a una función. Ahora, creando... Ahora, creando... Y esto es importantísimo en RUPS. Creando un nuevo scope. Un nuevo alcance. ¿Eh? Y se hace con llaves. De esta manera. Se hace con llaves. De esta manera, usted crea... Una expresión. Bien. Usted crea una expresión. Por lo tanto, le está asignando a Y el resultado de este nuevo scope. Y aquí hay algo a tener en cuenta. Dice que esta expresión que está aquí. La marca. Esto es una expresión y ya veremos por qué. Es un bloque. Que en este caso, se evalúa a 4. Entonces, ese 4 se asigna a la Y. Por aquí lo vemos. Se asigna a la Y. Ahora, ¿por qué sabemos que es una expresión? ¿Por qué? Porque la línea X más 1 no termina en punto y coma. Y esto es importantísimo en RUPS. Si usted ve un programa desarrollado en RUPS. Puede decir, no, esto es parte de... O esto es una sentencia. Esto no devuelve un valor. En cambio, ya sabemos que si no tiene un punto y coma. Es porque se va a devolver el resultado de esa expresión. Se va a devolver. ¿Por qué? Y además constituye ya en sí una expresión. El resultado de evaluar en sí ese statement. Porque es una sentencia realmente pequeña. Que además se evalúa y por lo tanto se convierte en expresión. Por lo tanto, las expresiones no terminan en punto y coma. Si añades un semicolon. Es decir, que ya si le añades el punto y coma al final. Entonces ya no sería una expresión. Si no sería una sentencia. Y esto es una diferencia fundamental de RUPS con otros lenguajes de programación. Ya hablamos de los alcances en RUPS. ¿Qué significa? Pero podemos crear un nuevo alcance. En esto, abriendo llave y cerrando llave. Y aquí tenemos código. Podemos definir código. Es como si fuera, no una función interna, pero sí funciona así de esa manera. Como si fuera una función dentro de otra función. Aquí le asignamos un valor de 3 a la X. Y luego sumamos ese valor. Y ese valor se asigna a la Y. ¿Por qué? Porque no termina en punto y coma. Si terminara en punto y coma, entonces no podríamos hacer esto. Y eso nos lo dice más abajo. Creo que nos lo dice más abajo. Pero si no, nosotros lo vamos a comprobar. Acá está. Vamos a comprobar. A ver qué es lo que sucede. Si nosotros hacemos esto y mandamos a ejecutar. Ya aquí tenemos esto. Nos dice que es interesantísimo. Porque es como una función. Es una llamada a una función. ¿Por qué? Ya lo vamos a ver más adelante. Es como si fuera una función, lo que le comentaba. Entonces, si mandamos a ejecutar esto. No le hacemos caso al editor. Nos dice que. Que esto que está acá. No puede ser formateado. A un formato por defecto. Algo así, ¿eh? En cambio, si le quitamos el punto y coma. Quiere decir que. El resultado de evaluar esto. Esta expresión que está aquí. Se le asigna a Y. Por lo tanto, Y es 4. Eso es importante tenerlo en cuenta. A la hora de desarrollar en RUS. Bueno, acá nos explica muy bien. Las funciones y los valores por retorno. Acá dice que. Que las funciones pueden retornar un valor al código que la llama. O sea, las funciones pueden retornar un valor. No necesitamos nombrar los valores por retorno. Pero sí debemos declarar el tipo. O sea, no necesitamos ponerle un nombre. A lo que va a devolver esa función. A lo que va a devolver esa función. Pero sí necesitamos definir el tipo que va a devolver esa función. Y para ello, RUS ha seleccionado una flecha para indicar el tipo de dato que va a devolver esa función. En este caso, declaramos la función FIVE e indicamos al compilador de RUS que va a devolver un entero consigno. En este caso, 5. ¿Y por qué sabemos que va a devolver 5? Porque no hay un punto y coma al final de la función. En caso de que nosotros queremos devolver. Imaginemos que es una función más grande. Y queremos devolver un valor de forma prematura. De forma anticipada. Digamos así. Entonces debemos usar la palabra RETERM. La palabra clave RETERM. Con eso estaríamos devolviendo un valor. Entonces luego llamamos aquí la función MAIN. No importa dónde definamos la función. Puede ser antes o después del MAIN. No hay ningún problema. Eso es indiferente para RUS. Ahora, luego llamamos a la función FIVE. Y para llamar a la función, usamos el nombre de la función. Y le especificamos los paréntesis. Si hay un parámetro, pues lo especificamos también entre paréntesis. Como vimos anteriormente. De esta manera, estamos llamando a la función FIVE. Vamos a pegar este código acá. Y si mandamos a ejecutar la función principal. Dice que el valor de X es 5. Ahora, si nosotros podemos usar la palabra clave RETERM. Pues sí, podemos usarla. No va a haber ningún problema. En caso de que nosotros usamos la palabra clave RETERM. Podemos usar el punticoma. Pues sí, podemos usar el punticoma también. No hay ningún problema. Ahora, si le ponemos el punticomas y no usamos la palabra clave RETERM. Entonces, ahí sí vamos a estar en problemas. Porque en este caso, el compilador de RETERM dice. No, aquí no está ni la palabra clave RETERM. Y aquí no estás terminando la función sin un punticoma. O sea, la estás terminando con un punticoma. Por lo tanto, eso me está indicando que la función no devuelve nada. No devuelve un valor. Por lo tanto, el compilador te va a dar este error. Y nótese que el mismo error es el mismo que vimos con respecto al nuevo alcance que creamos con las llaves. O sea, el nuevo alcance que lo hicimos de esta manera. Creando este nuevo scope. Aquí abriendo y cerrando llaves. Porque para RULS internamente, me imagino que tanto este pedacito de aquí como una nueva función. Esta, para el compilador es lo mismo. Por lo tanto, o no es lo mismo, pero sí funciona de manera similar. Por lo tanto, cuando vamos a ver, nos da un error bastante similar. Recuerden que para el ejemplo anterior en el cual definíamos. O sea, especificábamos el punticoma al final del nuevo scope. Nos daba un error similar. Indicándonos que este RETURBS. Es el cuerpo y no tiene una cola o un RETURBS. Habría que ver qué significa el NOTALE. Pero eso me imagino que lo aprenderemos más adelante. A medida que avancemos en la serie. Lo interesante aquí es que si definimos un punticoma, pues la función no debe devolver valor alguno. En cambio, si definimos que la función debe devolver un valor, entonces podemos hacerlo de varias formas. O no especificamos el punticoma. O si lo especificamos, ponemos el RETURBS. O también puede ser de esta manera. No hay problemas así. Lo próximo que vamos a ver, bueno, todo esto nos lo explica. Dice que si el 5 no termina con semicolon, es porque es una expresión que se evalúa al valor que queremos retornar. En cambio, si le ponemos un punticoma, entonces, pues es una sentencia, un statement. Y entonces ahí no va a devolver nada. Y ROOS va a darnos un error. Acá tenemos otro ejemplo de una llamada o asignarle el resultado de una función a una variable. Aquí lo vemos llamando a la función plus one a la cual le pasamos el parámetro 5, que es de tipo entero. Y por lo tanto, esta función debe también devolver un entero, que sería el resultado de la suma de ese parámetro que pasamos más uno. En sí, devolvería 6. En cambio, si ya esto lo vimos, en cambio, si le especificamos el punticoma acá, pues nos va a dar este error, que ya lo vimos. Y acá, bueno, esto es lo que nos está diciendo, que lo que debemos hacer es eliminar el punticoma al final, indicando que esta es una función que debe devolver un valor. Entonces, en el día de hoy aprendimos a cómo definir una función. Aprendimos a cómo pasarle parámetros a una función. Aprendimos que la función puede tener parámetros y devolver un valor. Que en caso del parámetro hay que definirle el tipo de parámetro o el tipo de dato que va a recibir ese parámetro, como en este caso, y además, en caso de retornar un valor, también debemos definirle el tipo que devuelve esa función. Si esa función devuelve un valor, entonces es necesario que al final de la función, no especificar el punticoma. En la última línea, no terminarla con punticoma. O si la terminamos con punticoma, entonces prefijar esa línea con la palabra clave return. O en caso de, bueno, sí, eso mismo, si especificamos punticoma, prefijar la línea con return. O también podemos usar la, prefijar incluso, aunque no termine con punticoma, podemos prefijar la línea con return. A ver, ¿qué más? ¿Qué más por acá? Pues creo que, ah, que aprendimos también a cómo crear un nuevo scope dentro de una función que para ello se usan las llaves. Las llaves, eh, abrimos llave y cerramos llave. Y notar además que el scope se debe terminar con un punticoma. Que cuando en este scope terminamos ese scope con una expresión, entonces la línea no debe finalizar con punticoma. Y de esta manera sí podemos asignar el valor de ese scope o el resultado de ese scope a una variable. Esto me parece muy, pero que muy interesante en RUSS, porque podemos de esta manera agrupar código o funcionalidad en un nuevo alcance y luego el resultado asignárselo a una variable. Por lo que ya aprendimos, esta variable X no se vería fuera del alcance. O sea, aquí abajo no podemos hacer uso de la variable X porque se define acá, al interior de este nuevo alcance. Los dejo, se los dejo para que ustedes lo prueben. Si usted trata de usar esa variable por acá afuera, a ver qué es lo que lanza el compilador de RUSS. Así que hoy aprendimos un poco más sobre este lenguaje de programación, específicamente sobre las funciones. Nos vemos en un próximo video para seguir hablando sobre tecnología.